Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo realizar una cita textual corta. Así que comenzamos. Recuerden que cuando nosotros estamos realizando un trabajo de investigación, al redactar podemos poner lo que nosotros entendemos de un texto con nuestras propias palabras. A eso se le denomina paráfrasis, pero existe también lo que se conoce como la cita textual. La cita textual puede ser corta, la que va de una palabra hasta 39, y la cita textual larga, que va de 40 palabras en adelante. Cuando nosotros pasamos del texto del cual estamos nosotros tomando la información, que puede ser un libro, una revista, un periódico, una página de internet, etc., la incorporamos a nuestro texto, debemos contabilizar cuántas palabras tiene esa cita. Si son, como les repito, de una 39, estaríamos hablando de una cita textual corta. ¿Cómo se incorpora dentro del texto? ¿Cómo se señala dentro del texto? Bueno, la característica principal es que debe llevar comillas, a diferencia de la cita textual larga, que no lleva estas comillas y utiliza un formato distinto. Ya en mi canal he hecho sobre la cita textual larga, como se realiza, y pueden ustedes consultarla. Vamos a pensar que de este párrafo que acabo de ponerlos como ejemplo, nuestra cita textual vendría desde el inicio hasta este punto, el punto y seguido, y si nos vamos al contabilizador de palabras, podemos ver que tiene 32 palabras. Por lo tanto, se considera una cita textual corta. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, se realiza de la siguiente forma. Podemos poner delante de donde termine, en este caso, la cita textual. Vamos a ponerlo entre comillas. Primero el texto. Vamos a dar un pequeño espacio. Y vamos a ir donde dice referencias, insertar cita. Si es que quieren ponerla de manera automática. Checamos que esté primero el estilo que nosotros estemos trabajando. Aquí lo vamos a hacer con el estilo APA. Recuerden que hay otros estilos, que puede ser en este caso Chicago, Goss, Harvard, Vancouver. De hecho, ya en el caso de Chicago, Vancouver ya he hecho. Ahí en mi canal pueden encontrar. Y de las normas APA es lo que más hemos estado trabajando. Las normas APA, sexta edición. Le vamos a dar clic. Insertar cita. Agregar nueva fuente. Vemos que no tenemos agregado ninguna fuente. Agregar nueva fuente. Y se nos despliega este recuadro donde podemos citar una fuente que puede ser de libro, revista o sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, sitio web, medios electrónicos, película, entrevista, etc. Vamos a hacerla en este caso de libro. Nos pide cierta información que hay que llenar. Y vamos a poner aquí el autor en el cual estamos tomando esta información. Entonces hay que poner con que pongamos el primer nombre y el primer apellido es suficiente. Si se percatan aquí en el cuadro aparece autor corporativo. El autor es corporativo cuando una institución sea la que esté elaborando este texto. Le vamos a dar un clic aquí y aquí se nos despliega este cuadrito donde nosotros vamos a poner el nombre de esta institución. Después ponemos el título. Vamos a poner Historia de México. El año vamos a poner 2016. Ciudad. México y Editorial Diana. Y cuando tengamos esa información vamos a darle a aceptar. Si se dan cuenta se nos aparece aquí ya citado entre paréntesis con el apellido paterno Hernández coma el año 2016. Pero al ser una cita textual entonces nosotros tenemos que poner la página donde nosotros lo estamos tomando la información. Entonces vamos a darle un clic aquí adentro. Se nos va a desplegar este cuadrito aquí donde está un triángulo invertido. Vamos a darle clic y vamos a poner editar cita. Aquí en este caso se nos aparece agregar páginas. Supongamos que lo agregamos de la página 45. Le damos a aceptar. Pero ven que aparece Pag. En este caso aquí tenemos que poner otra vez un clic y dice convertir cita en texto estático para eliminar esto de Pag y ponerle solamente la P. Una vez que le hemos hecho esto así nos quedaría y podemos checar que aquí donde dice insertar cita ya está agregado esta cita de Manuel Hernández y la podemos utilizar las veces que nosotros queramos dentro del texto y se nos va a ir almacenando. Esta es una de las formas para hacer la cita textual corta. Esta sería una de ellas. No es la única. De hecho existen otras formas en las que tú puedes hacer esta cita. Vamos a ver de qué otras formas podemos utilizarla. Bueno, utilizando el mismo párrafo y pensando que es la misma cita textual lo que nosotros podemos hacer que es otra forma es poner al inicio el autor del que nosotros estamos en este caso citando. Entonces podemos ir nuevamente a referencias insertar cita y ponemos Hernández. Vamos a poner clic adentro convertir cita en texto estático. Hernández y lo único que vamos a poner entre paréntesis es el año. Ponemos Hernández 2016 y podemos agregar señala menciona lo que ustedes la palabra que quieran ustedes ocupar que empezamos a abrir las comillas y la vamos a cerrar entonces aquí donde dice México. Si ustedes se percatan estamos poniendo al principio el apellido del autor e inmediatamente después estamos colocando el año de la edición. ¿Qué nos faltaría si estamos hablando de que es una cita textual? Pues nos faltaría la página. Esta la podemos agregar en este formato, en esta forma, al final de las, digamos, comillas. Y ponemos la página de manera manual. Este es la segunda forma en que nosotros podemos hacer una cita textual corta. Puede resultar que cuando nosotros copiamos la cita textual, digamos, del texto original, no toda la cita como tal la vayamos a ocupar, es decir, podemos cortarla, si así consideramos pertinente para nuestro trabajo. El corte puede venir al principio, en medio o al final. Si ustedes consideran, por ejemplo, aquí donde dice en la historia reciente de las reformas curriculares en México, destácala. Si quieres eliminar esto que destaca, la que empezó en los años 90, esta información, consideras tú que no es valiosa, digamos, o reiterativa, y lo quieres cortar, ¿cómo tendrías que representar ese corte? Bueno, vamos a eliminar este espacio. Y en su lugar vamos a poner lo siguiente. Vamos a insertar, vamos a ir donde dice insertar. Y lo que vamos a hacer en este caso nosotros es ir donde dice símbolo y vamos a agregar los corchetes. Agregamos corchetes y dentro de los corchetes vamos a poner tres puntos suspensivos. En este caso estamos indicando que hay un espacio, ya sea una palabra, dos, tres, cuatro o las que sean, que se han cortado en ese espacio. Y todo lo demás continúa el texto. Supongamos que el corte es al final. Por ejemplo, si nosotros queremos cortar esto que dice en México, también por ser reiterativo, pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ir donde dice símbolo y vamos a agregar nuevamente los corchetes y vamos a poner los tres puntos suspensivos. Lo mismo sucedería si vamos a hacerlo al inicio. Entonces cortamos esta parte de aquí y nuevamente vamos a poner aquí los corchetes. Esta es una forma también cuando nosotros citamos y queremos acotar cierta información que consideramos reiterativa o que no es pertinente para el trabajo. Recuerden que una de las ventajas de trabajar automáticamente en Word, además de tener almacenadas todas las fuentes que nosotros estamos consultando, es que podemos ir cuando terminemos el trabajo a la sección de referencias, ir nuevamente donde dice referencias, pero en vez de insertar cita vamos a ir donde dice bibliografía. Se va a desplegar un cuadro. Vamos a ir hasta la parte inferior, hasta la parte final de este cuadro. Y vamos a poner insertar bibliografía y vemos que nos aparece de manera automática, sin tener que hacerlo de forma manual, pues la cita del libro, en este caso que nosotros ocupamos, ya en el formato que nos piden las normas app. Si tú haces del libro, revista, periódico, página de internet, en automático te lo va a colocar como debe ser y en orden alfabético. Eso sería todo mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios, activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.